No parece que los planes estén saliendo como se esperaba. Juan Urdangarín, primogénito de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, abandona su puesto de trabajo en Londres para regresar a España. Así se informaba, no de forma oficial, este pasado martes. El joven cambia la capital británica por la residencia de la Zarzuela. Allí se encuentran ya su hermano Miguel, también de vuelta a Madrid, e Irene, quien abandonará a España en breve para comenzar sus estudios en una prestigiosa universidad en Londres. Los Urdangarín dejan de lado su futuro. Si hasta ahora el centro de las críticas por su vida poco dada a encontrar una salida profesional siempre habían estado sobre Froilán y Victoria Federica, ahora son los hijos de la infanta Cristina los que les toman el revelo. Quitando a Pablo Urdangarín, deportista y jugador profesional de balonmano, se desconoce qué hacen el resto de hijos de la infanta y, sobre todo, qué piensan hacer en el futuro. Los peores escenarios de la hija de los reyes eméritos se hacen realidad. Siempre preocupada por la imagen pública, y orgullosa de la educación y comportamiento de sus hijos. Lejos de los escándalos y las polémica, parece que el universo Urdangarín coge otro camino. Es ahora cuando comienzan a tomar forma los miedos de Cristina. Las fuentes que confirmaban a el cierre digital el traslado de Juan Urdangarín a España apuntaban a un motivo sentimental como motor del cambio. El hijo mayor de la infanta Cristina habría tenido una traumática ruptura que le habría llevado a poner punto, y final a su vida en Reino Unido. Urdangarín se había incorporado a una empresa internacional donde ha durado poco más de un año. El hijo de la infanta necesita regresar a Madrid, centrarse de nuevo y, tal vez, coger un año sabático como ya han hecho varios de sus hermanos. La vida del primogénito de los Urdangarín es un misterio. El más discreto de todos y el menos dado a aparecer ante las cámaras, últimamente podíamos verle acompañando a su madre. Juan ejercía de cabeza de familia tras el divorcio de Cristina e Iñaki. Y, instalado en Londres, parece que allí habría comenzado una relación sentimental que no ha llegado a buen puerto, y ante la ruptura, ha decidido poner tierra de por medio y volver donde seguro que es feliz, zarzuela. Juan tiene previsto, al parecer, residir junto a su abuela, la reina Sofía. Un camino que ya emprendió Irene y luego siguió Miguel. Los tres hermanos, ante la ausencia de una vivienda familiar en España, se instalan en la residencia de la reina emérita. El área privada del palacio tiene capacidad para asumirles, aunque también han trascendido ciertos malestares por la excesiva presencia de hijos de la infanta en las dependencias de la reina Sofía. Cuando Irene Urdangarín no pudo acceder a la prestigiosa escuela de hostelería a la que iba a inscribirse, los miedos de la infanta Cristina se incrementaron. Irene se cogía un tiempo sabático para pensar, y se instalaba en Madrid para sacarse el carnet de conducir. Claro que entonces todavía no había trascendido que la hija de la infanta estaba saliendo con Juan Urquijo, hermano de Teresa Urquijo y cuñado de José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital. El temor de la infanta hacía que se volcase en su hija. Quería saber qué iba a hacer Irene, y hacia dónde iba a dirigir sus pasos. Parece que será en Londres donde cursará estudios universitarios, y lo hará en la misma institución que la princesa Alexia de Holanda. Un respiro para la infanta Cristina que ha tenido que ver cómo sus otros hijos también descarrilan en sus aventuras profesionales. Miguel Urdangarín sufría un accidente esquinado que frustraba sus planes de ejercer como monitor. El joven, de hecho, volvía a España y se instalaba en Zarzuela como ya había hecho su hermana Irene. Se desconoce cuáles son los planes del hijo de la infanta aunque también se ha publicado que mantiene una relación con una joven residente en la capital. El amor vuelve a hacer que los Urdangarín dejen su futuro. El último ha sido Juan. El joven pretendería tomarse un tiempo de descanso para pensar y volver a dirigir su carrera profesional. ¿Qué pensará la infanta Cristina de todo esto? ¿E Iñaki Urdangarín? La familia cambia de rumbo. Los papeles de los hijos de las infantas Elena y Cristina se han intercambiado. Si hasta ahora eran los Marichalar los que protagonizaban escándalos, las tornas han cambiado. Los hijos de la infanta Elena se mantienen en una posición algo más centrada. El mayor, Froilán, reside en Abu Dhabi junto a su abuelo, el rey Juan Carlos, y está desempeñando un gran papel profesional. Así lo recalcan los expertos en Casa Real, destacando el esfuerzo que está llevando a cabo. Victoria Federica, más dada a las cámaras, ha encontrado en las redes sociales y la televisión su medio de vida. La hija de la infanta debutará en un concurso de la mano de El Desafío. Será la primera vez y parece que está encantada. Mientras tanto, sigue ejerciendo como influencer y acudiendo a eventos y presentaciones de forma constante. Es la Borbón que le ha cogido más gusto a la fama y la popularidad. Los hijos de la infanta Cristina parecen algo más perdidos. El único que mantiene una carrera sólida es Pablo. El jugador de balonmano seguía los pasos de su padre en el deporte y también destacaba como él. Es la estrella de la familia, y también el portavoz improvisado cuando se ha tenido que opinar sobre las últimas decisiones. Sus hermanos, de momento, siguen buscando su destino.